¿Qué pasa? Es que quiero un mañanero Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Espero que no se haya escuchado Bueno, son las 7 de la mañana Y le voy a hacer una tipo bromaña Ahorita está bien dormido Estaba medio enfermo de lactancia Se estuvo levantando toda la madrugada Y pues, supongo que se va a enojar por esto No lo sé Pero ahorita lo voy a despertar Se va a decir, amor, amor Quiero un mañanero Ahorita Sí, así es Ahorita a las 7 de la mañana Quiero uno, despiértate y cúmpleme A ver cómo reacciona Les digo que estaba medio enfermo Entonces no está bien descansado Si así se dice Y pues, quiero ver su reacción, ¿saben? Dije, me voy a vengar por todas las veces Que él me despertó Que yo estaba muy cansada, estresada Y le vayó y me despertó Así que ahorita va a ser mi venganza Así que acompáñenme Chut, chut, chut Cá, chut, chut Cá, chut Amor, amor Es que, ya sé que lo intentan para mí, pero quiero algo Cierra la ventana, hace frío ¿Para qué prendes el foco? Es que quiero algo ¿Para qué prendes el foco? Págalo Michi ¿Qué? Quiero algo Ya, mamá, ¿qué pasa? Es que quiero un mañanero Ay, ¿aplena está amaneciendo? Por eso, para ser como las 5, 5 y media de la mañana, me fijé Mira, hasta dos cuantos hoteles Quiero un mañanero Ándale Michi Ahorita, para ser productivo, yo sé que es de buena suerte Déjame descansar ¿No has oído que al que madruga Dios lo ayuda? Déjame descansar, por favor Sí, capaz que nos manda una bendición Que ya, Michi Amor, mira, me estás despertando con tus gritos ¿Tú me despertaste con tus cosas? Amor, andale un mañanero, ¿así? Solo un poco No quiero Mira, el gatito se va a estar bien dormido Pues déjalo ahí dormido, mira Oye, no le hagas eso, está dormido bien a gusto Andale, un mañanero Son las que, ya A 5 y media Para madrugar y ser productivos desde la mañana Pues ya vamos al gym Empezar con el cardio Vamos al gym Hay que empezar con el cardio ¿Con el cardio? Para calentar Bueno pues, pero tú haces todo, yo no me lo voy a acostar, tú te montas y todo Y ahorita no tengo ganas No Por eso, muantate, yo no Yo estoy bien cansado No dormí bien Y tú nunca, yo no Pues ya ves que me dio chorro No dormí bien, entonces me estaba pari pari el paroleño No, y tú ya no ¿Yo no? Ya no quieres nunca Que sí quiero Pues antes de la noche, ¿cómo te dejé? Ya nunca quieres ya Ay, Michi Ya estás, ya estás dejando que se apague la llama Pues, ay, pero ¿qué hora son de despertarme? Para madrugar Sí La gente productiva se despierta a las 5 de la mañana Si quiero a las 8 de la tarde, de la mañana La gente productiva se despierta a las 5 de la mañana Pero pues no ¿Por qué no? Ya nunca quieres Al rato que me cocino otro que sí me di un mañanero Bueno No te estoy fijando Bueno Amaneci Eh Amaneci duro Pues ya puedes, sí, aprovechamos ¿Y por qué amaneces algo que estabas soñando? Cosas ¿Qué cosas? Ya, pues ya no sé, estaba soñando algo ¿Con quién? Pues contigo Oíte Ya puedes, ya aprovecha Ay, no Ya, ya despertaste el bebé Es muy temprano, biche Ya Ya Si no me cumples me voy a ir a buscar otro que sea otra Ya Ya Pues ponte de perrito De perrito ¿Qué? Perrito A ver, primero calienta A ver, primero te echo unos cupitajos A ver con eso, ven, a ver A ver Ay, estás grabando Estás grabando Estás grabando Sí, estás grabando Sí, hasta prendiste el foco Ok Ok, sí No, pero ¿Ve esta madre? Nunca yo Bueno, siempre amanece duro, ¿verdad? Sí, sí, sí Sería buena opción, pero deja de grabar ¿No quieres que vean? Está allá por los temas A ver Amigos Le puso la cámara Arriba del aro de luz Y por eso me di cuenta que estaba grabando O sea, tal vez hubiera utilizado otra lámpara Pero ocupó lo que ocupamos para grabar Así que pues por eso Pero pues sí me sorprendió O sea, al principio sí me sorprendió Porque estaba medio amodorro Y me dijo Un mañanero Y dije, ah cabrón Con esas ganas Vea ya Ya se despertó ¿Tú también quieres un mañanero? Sí No Déjame pongo Unos calzones Oye Ahorita nos vemos amigos Déjame cambio porque ando en calzones y Hasta aquí este video Espero que les haya gustado Que se hayan entretenido Que les haya sacado una sonrisa A Michi Ahí se le ocurrió ¿Qué opinas Micho? ¿Por qué? ¿Por qué se te ocurrió hacer eso Micho o qué? Es como mi venganza por las veces que me has despertado en la madrugada No Es como mi venganza fallida Como les digo O sea, sí me la llegué a creer Pero yo cuando vi a Michi Que pues puso el aro de luz y todo eso Pues dije, ah no, pues Es una broma O sea, sí lo acomodó medio bien O sea, estaba ahí entre las cosas Sí Pero pues estaba ahí el aro Y pues sí Pues por eso no caí al cien Pero al principio Pues sí me levanté Ya cabrón, pues qué pedo Como que un mañonero ya ahorita Me sorprendiste Eso nunca había pasado en mi vida Y con Michi pues Está locochón Pues bueno amigos Recuerde que ya vamos a llegar a los cien mil suscriptores Así que suscríbete Deja tu like Ya casi llegamos a los cien mil Vamos por la segunda placa de YouTube Para que seas parte de esto Suscríbete, deja tu like Tenemos solamente que a los cien mil suscriptores Nos vamos a tatuar Probablemente vamos a poner aquí a Micho O un tatuaje que ustedes elijan Así que por eso pues Den apoyo Y bueno Síganos en nuestros demás canales El canal de mi personal Que está abajo en la descripción El canal de Michi personal Que está en la descripción Nuestros instagrams Que ahí los tenemos actualizados De todo lo que hacemos A lo que hacemos y todo Así que pues bueno Nos vemos para la próxima amigos Bye Y bueno Up en el vídeo Estamos en la descripción Claro que hay varios No te veo 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 No te veo